En el Día de los Difuntos, hoy se supone, 2 de noviembre del 2020, hipócritamente la gente va a llevar flores a sus seres queridos y amados que fueron en vida, pero en vida no le dieron felicidad y no le dieron amor. Ya es una tradición, pero se ve como hipócrita ir a un funeral. Nosotros como Rastafari no debemos entrar al cementerio por la devoción de nuestros Dreadlocks. El que entra debe mutilarse los Dread. Eso es una cultura, un modo de vida, no es nada de religión, porque los muertos ya pasaron a ser muertos, mientras que uno tiene que convivir con los vivos, que son los vivos. Hoy es el Día de los Muertos, los Difuntos. Mucha gente llevando rosas y flores. Como en símbolo, en tradición, de un ser querido que para ellos fue algo importante. Pero ¿qué pasó cuando estaban en vida? Cuando estaban en vida, ni un ser humano, o sea, ni un tío, ni un abuelo, recibió una visita de ti, mientras que ahora tú después de muerto, ¿para qué? Dice el dicho que después de muerto, ¿para qué? Dice la canción también. La gente está totalmente confundida, porque los muertos son muertos, y ya no hace más nada. Bless and Love.